Agua, Viento, Viento El agua orada la piedra, el viento dispersa el agua, la piedra detiene al viento. Agua, viento, piedra. El viento esculpe la piedra, la piedra es copa del agua. El agua escapa y es viento. Piedra, viento, agua. El viento en sus giros canta. El agua al andar murmura. La piedra inmóvil se caiga. Viento, agua, piedra. Uno es otro y es ninguno. Entre sus nombres vacíos pasan y se desvanecen. Agua, piedra, viento. Octavio Paz. Agua, piedra. Agua, piedra. ¡Aplausos! Gracias.